Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos dando inicio a una nueva sesión junto al profesor Anthony. ¿Cómo estás, profe Anthony? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, profe. Muy contento, como siempre, de comenzar un nuevo podcast que hoy nos lleva al tema Conducción en Circunstancias Especiales. Y como hemos contado a lo largo de toda esta serie de podcast Revisando el Nuevo Libro para la Conducción en Chile de clase B, este tema no cambia mucho respecto al anterior. ¿Qué nos puedes comentar, profe, a modo general respecto a lo que estamos estudiando en este nuevo libro y al libro antiguo? ¿Hay tantos cambios, hay datos nuevos que me tenga que aprender qué ocurre con este tema de manera global? Bueno, como nosotros ya lo habíamos anticipado un poco, era muy difícil que cambiaran muchas cosas porque la norma, la forma de conducir, las leyes no habían cambiado. Entonces, claro, eran pocas las cosas que podían cambiar y acá, por ejemplo, lo que tenemos que tener claro nosotros es que cambiaron algunas estadísticas, que obviamente el libro antiguo, como lo estamos llamando, salió hace 12 años atrás, entonces obviamente era muy predecible que cambiaran algunas estadísticas, que eso es lo que más cambió. Aparte de que el libro, obviamente el libro nuevo, es un poco más amigable, el lenguaje cambió un poco, pero no varía tanto en lo que yo tenga que contestar en el momento de rendir un examen teórico. Perfecto, profe. O sea, esos cambios estadísticos que hemos nombrado muchas veces están alojados principalmente, a lo largo del libro hay varios, pero principalmente en el primer tema, en el tema siniestros de tránsito, ¿cierto, profe? Exactamente. Un ejemplo, yo recuerdo que eran 86.000 los siniestros al año y ahora en el nuevo libro son 82.000, ese es un dato que cambió. ¿Qué dato recuerdas tú, profe, que haya cambiado? Por ejemplo, los fallecidos en siniestros de tránsito decía que el 92% eran varones, ahora es 79%. Perfecto. Se ha ido equiparando un poco ahí en el género. Exacto. Y un dato que continúe, yo recuerdo que continúa la estadística de cuatro a cinco personas fallecen diariamente en siniestro de tránsito, lo cual es muy triste en todo caso, y continúa esa cifra. ¿Recuerdas algo que continúe? Exacto, claro. Y subando eso también, si son cuatro a cinco personas al año, serían también las 1.600 personas, o sea, diarias serían las 1.600 personas al año fallecidas. O sea, son dos datos que se mantienen, ¿cierto? Exacto. Dicho eso, y ya sabemos que cambian estos datos estadísticos, nos vamos al tema que nos corresponde hoy, que es el tema número 7 del libro para la conducción en Chile, el capítulo 7, que es conducción en circunstancias especiales. Como ya nos dijo profe Anthony, es difícil que cambiaran muchas leyes de golpe, y este libro en realidad lo que necesitaba era actualizar, actualizar mucho la forma para decir las cosas, y esa actualización viene en muchas gráficas que son más pedagógicas o didácticas en el libro nuevo. Así que vamos a revisar los temas que tiene este libro, que son muy parecidos, por supuesto, al libro anterior, y cuando ustedes puedan estudiarlo, con el libro, se van a dar cuenta que hay muchas gráficas que ayudan. Y les vamos a adelantar algo. En el libro antiguo habían unas cajitas azules, ya, con resúmenes o estas cosas importantes, o ese no olvidar tal cosa, ¿cierto? Claro. Aquí en este libro están más como una sinopsis y están puestos con letras azules en negrita, se dice esa letra gruesa, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted abre en el capítulo de circunstancias especiales, dice, para prevenir siniestros, aumenta la distancia entre tu vehículo y los que te anteceden, o sea, el vehículo que va adelante tuyo. Eso es algo que puede transformarse en pregunta. Así que siempre hay que ir a esos resúmenes, a eso, porque es importante para responder preguntas luego en el test. Vamos, profe, entonces a revisar y conversar sobre esta conducción en circunstancias especiales. Y comenzamos con la conducción en la oscuridad. ¿Qué debemos poner atención cuando conducimos en oscuridad? ¿Qué variables existen? Cuéntanos, profe. Bueno, sabemos que para, obviamente, para conducir en la oscuridad es muy importante que nosotros veamos colores y contornos claros, ¿cierto? Perfecto. Entonces acá pueden variar según la potencia de nuestras luces, la capacidad visual de cada persona, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo en este caso, la lluvia, niebla o la potencia de las luces que vienen del autosentido contrario. Perfecto. ¿Cómo podría variar, por ejemplo, la distancia de la visibilidad? Eso va a variar también según la ropa que utilice, en este caso, un peatón, por ejemplo. O sea, en general es importante estar atento y todo depende de la cantidad de luminosidad disponible, aparte de mi vehículo, incluyéndolo, por supuesto, lo que hay en el entorno, en el ambiente, en el contexto en el cual yo esté conduciendo. Pero el color de la ropa de las personas, ¿es importante para verlos a ciertas distancias? Sí, exactamente. ¿Cómo funciona eso? Puede variar mucho, por ejemplo, dice, primero, con luces bajas, que son las luces que nosotros utilizamos en zonas urbanas. Dice que con ropa oscura yo lo voy a, recién, a visualizar a los 25 metros. A un peatón. A un peatón. Que estuviera con ropa oscura. Con ropa oscura. Por ejemplo, un peatón que se me cruce a mí en una avenida, yo recién lo voy a alcanzar a ver si está con ropa oscura a 25 metros. Que sería una de las faltas, una de las dos faltas más comunes de los peatones, que son descender a la calzada sorpresivamente y cruzar el lugar no habilitado. Exacto. Entonces, si un peatón cruza en un lugar no habilitado o desciende a la calzada, si está con ropa general, la mayoría, oscura, yo solo lo vería a 25 metros. A 25 metros. Eso significa que casi no alcanzo a frenar, ¿cierto? Según la velocidad, obviamente, que yo circule, es muy probable que no alcance a detenerme. A 50 kilómetros por hora, 5 por 3. Cuando calculamos la distancia de reacción, ya son 15 metros. Exacto. ¿Cierto? Más la distancia de frenado. Si lo hiciera con la fórmula simple, 5 por 5, tengo 25 metros más. O sea, ya no alcancé a frenar a 25 metros. O sea, tengo 40 metros para una distancia total de detención, la cual no va a ser suficiente para alcanzar a frenar y evitar atropellarlo en este caso. ¿Qué otro tipo de ropa podemos hablar que aparece en el libro? ¿Ropa oscura o ropa negra? Dice ropa oscura, luego dice ropa clara. Lo contrario. Claro, una ropa, una polera blanca, por así decirlo, amarilla, alguna ropa clara. Dice que yo al peatón, en este caso del que estamos hablando, lo voy a visualizar a los 60 metros. O sea, ahí sí tendría espacio para poder frenar. Claro, ahí tendría la suficiente distancia como para poder detenerme. Perfecto. ¿Y existe algún otro tipo de ropa que el libro nos cuente? Claro, ya tenemos la ropa directamente ya reflectante, que es obviamente los chalecos retroreflectantes, que son obligación hoy en día, el famoso chaleco. Ese ya nosotros veríamos un peatón a los 125 metros, siempre hablando de nuestras luces bajas. O sea, ahí tengo espacio suficiente para frenar. Exactamente. Un espacio seguro. Son chalecos que son fabricados para eso, son de material específico para reflectar más la luz que proyectamos nosotros con nuestros focos. O sea, con la luz del vehículo, esto brilla en la oscuridad, ¿cierto? Exactamente. Entonces, profe, ahí me queda algo claro. Claro, la única posibilidad, son dos cosas, dos opciones, de que una persona esté abajo de un vehículo, ¿cierto? Que esté en la calzada, es que esté realizando algún trabajo o que se haya detenido por alguna avería, situación en la cual tiene que bajar con el chaleco reflectante reglamentario, ¿cierto? O si está realizando un trabajo, tiene que estar con la ropa adecuada para ello. Exactamente. Son las dos únicas opciones, ¿cierto? Claro, si se baja tiene que ser en una emergencia, alguna avería, como dices tú, o alguna emergencia. Perfecto, profe. Y pensando en ello, hablamos de reflejar la luz en distintos tipos de ropa. Ahora pensemos, ¿cuándo debemos encender las luces? ¿Cierto? Entonces, vamos a todo ese mundo de cuándo se deben encender las luces, que ya adelantamos algo. Siempre recomendamos, cuando nos preguntan, ¿qué hago el día del examen práctico? Nosotros recomendamos encender las luces, ¿cierto? Exactamente, porque no es una falta ni un problema encender las luces bajas durante todo el día, en cualquier horario, en cualquier momento. No hay problema con ello. No hay problema. Incluso los expertos recomiendan encender siempre nuestras luces bajas para aumentar mi visibilidad y ser visible también. ¿Y por qué habrán personas que prefieren no prenderlas? ¿Gastan más batería, por ejemplo? ¿Se gasta más combustible? ¿Qué ocurre? No, no, no genera ningún gasto la batería. Sabemos que el vehículo está generando su propia energía cuando está en movimiento, pero no... Obviamente la ampolleta tiene un tiempo de vida útil que quizás se va a cortar eso, no lo podemos negar. Podría ser la única opción, en el fondo. Podría ser, claro, como la única opción, porque las ampolletas tienen horas de uso, de duración, pero si nos vamos hacia el costo en este caso, más costo-beneficio, debe ser súper poco. Exacto. Entonces, primer paso para el examen práctico, ¿cierto? Cuando ya aprobaron el teórico, si va a dar el examen práctico y duda si enciéndonos las luces, mejor enciéndalas, no hay problema. Exactamente, no va a haber ningún problema. ¿Por qué lo decimos así? Porque, claro, me puede tocar en la mañana, ya puedo dar el examen, no sé, a las 10 de la mañana, tal vez no va a estar nublado o no sería un gran problema, pero hay que ponerse en todos los casos. Esto significa todo Chile. Entonces, en algunos lados probablemente esté lloviendo, en otros realmente esté despejado. Por eso, como una generalidad, encienda las luces. Pero ahora volviendo al examen teórico, profe. En el examen teórico, si me preguntan, ¿en qué momento debo encender las luces? ¿Qué respondo? ¿Qué tengo que aprender al respecto? Bueno, dice que tenemos que encender nuestras luces 30 minutos después de la puesta del sol y 30 minutos antes de su salida. O sea que en la tarde, si el sol se pone a las 7 de la tarde, yo a las 7 y media enciendo mis luces. Exacto. O sea, yo veo que ya el sol se está poniendo y enciendo las luces. Perfecto. ¿Por qué voy a esperar así como el momento exacto? Y en la madrugada, no todos conducen de madrugada, le pasa a gente que trabaja, no sé, pero... Media hora antes de la salida ya directamente del sol, tenemos que, podemos apagar ya las luces. Que para el examen teórico me aprendo eso. Media hora después de la puesta del sol y media hora antes de la salida del sol. Exacto. Y en la práctica, simplemente cuando el sol se pone, enciendo mis luces y cuando aparece, apago las luces. Y bueno, también dice que siempre y cuando también encenderlas, cuando las condiciones sean, lo requieran. Mira qué interesante. O sea que, si... Vámonos a la simulación de pregunta. ¿Cuándo debe encender las luces de su vehículo? Alternativa A, ¿ya? 30 minutos después de la puesta del sol y 30 minutos antes de su salida. Alternativa B, vamos a hacer solo con dos. 30 minutos después de la puesta del sol y 30 minutos antes de su salida y cuando las condiciones del tránsito lo requieran. ¿Cuál sería la correcta, profe? Esa, claro. La cuando... La B, ¿cierto? Exactamente. O sea, la primera no es que esté mala, es parcialmente correcta. Pero en el examen me van a poner el ticket de correcta en la segunda opción. Que es la que está completa. Con tres elementos, ¿cierto? Que esté completa la respuesta. Media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Como por ejemplo con neblina. Perfecto. Ya con lluvia. Profe, las luces deben ser bajas en zona urbana. Ya en la ciudad cuando hay harta gente. En zona rural, yo puedo utilizar las luces altas, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurre si voy en zona rural, en un camino y viene un vehículo de frente y ambos vamos con las luces altas? ¿Qué hay que hacer? Deberíamos bajar las luces antes de... Los dos. Los dos conducidos. Y luego de este cruce, ¿cierto? Después de que pasamos y dejamos de ver al otro vehículo, puedo volver a las luces altas. Claro, cada vez que yo me voy a cruzar con otro vehículo, por eso también a las luces bajas le llaman luces de cruce. Mira. Porque directamente no tengo que apagar las luces yo cuando vaya a cruzar, tengo que bajar las luces a luces bajas. Ya las bajo una vez que ya pasé la intersección con este vehículo, vuelvo a encenderla inmediatamente. También tengo que bajarlas cuando voy alcanzando otro vehículo desde atrás porque yo también, así como lo voy a encandilar de frente, lo voy a encandilar también a través de los espejos retrovisores. Mira, mira qué interesante. Yo voy en zona urbana con mis luces altas, ya viene un vehículo detrás mío, no hay más vehículos y realiza una maniobra de adelantamiento. ¿Qué debo hacer yo con mis luces? Yo tengo que mantener las luces hasta que él termine el adelantamiento. O sea, hasta que empiece a posicionarse delante mío. Todo el momento, si él está paralelo, o sea, al costado mío yo las mantengo hasta que él ya esté adelante y ahí las bajo. Y ahí las bajo para evitar encandilarlo y el paso anterior de mantenerlas es para mantener iluminada la vida. Claro, exactamente. Porque él, como venía detrás, él tiene que haber bajado sus luces en su momento porque si no me va a encandilar a mí. Perfecto. Mis luces son las que están proyectando y las que están sirviendo a la persona que está adelantando también. Qué interesante. Todo esto que hemos dicho se puede transformar en pregunta. Exacto. Así que es muy, muy, muy importante. Respecto de las luces al estacionarse, profe, cuéntenos cómo se utilizan las luces si es que yo me estaciono. Bueno, por ejemplo, existen las llamadas luces de estacionamiento. Ya, ya las luces de estacionamiento que las vamos a utilizar, por ejemplo, en vías poco iluminadas, zonas rurales. Si yo tengo que estacionarme en alguna emergencia, yo obviamente no voy a dejar prendida mi luz alta ni mi luz baja. Claro. Yo, pero sí tengo que dejar encendidas, por ejemplo, en zonas de poca visibilidad, como lo estábamos conversando, las luces de estacionamiento, ya que son unas luces tenues que no tienen nada que ver con la luz de advertencia de peligro, que las confundimos mucho, ¿cierto? Hay que hacer esa separación. Sí, claro. Tenemos las luces de advertencia o de emergencia, que son los cuatro, los intermitentes, ¿cierto? Los señalizadores encendidos los cuatro a la vez. Luces de advertencia de peligro. Luces de advertencia de peligro, el famoso, el botoncito del triángulo, esas son las luces de advertencia de peligro, luces de emergencia, como las quieran llamar, pero las luces de estacionamiento no tienen nada que ver con eso. Perfecto. Las luces de estacionamiento son cuatro luces que las delanteras proyectan directamente donde están las luces altas y bajas, pero es una luz tenue. Ya, muy bajita. Una luz tenue muy bajita que al final no proyecta hacia adelante, solamente nos hará visibles. Y también dos luces traseras rojas que van a encenderse también de manera tenue, que obviamente las luces de atrás no solamente nos hacen visibles, no proyectan hacia atrás. Por eso las llaman luces de posición. Luces de posición también las llaman porque marcan nuestra posición. Donde estamos, claro. Donde estamos y nos hacen visibles para los otros conductores. Perfecto. Esas son las luces de estacionamiento. Profe, ¿qué podemos decir en general de los distintos tipos de vehículos y sus luces que en el libro aparece de una manera muy didáctica? ¿Ya? Exacto. Que esto nos ayuda a identificar a otros vehículos cuando la visibilidad no es la adecuada. ¿Cierto? Claro, obviamente tenemos que saber identificar las luces de otros vehículos. Ya sabemos que los vehículos, los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas, los vehículos particulares, en la parte delantera tienen dos focos, ¿cierto? Que proyectan luces altas y bajas, dos luces de estacionamiento y dos luces de destellantes de viraje. Bien. Y en la parte trasera tienen dos luces de estacionamiento, las que estábamos hablando hace un rato. Ajá. Dos destellantes de viraje, dos de retroceso, que son blancas, ¿cierto? Dos luces rojas fijas, dos luces de freno y una que ilumina la placa patente. Y también tenemos la tercera. Yo creo que son tres de freno, ¿no? Es que ahí, claro, también tenemos la tercera luz de freno, que dice que la mayoría de los vehículos tienen la tercera luz de freno que va en el centro, en la parte superior mayormente, que es la que más nos fijamos nosotros, la verdad. Claro, esto ahora los vehículos lo traen, ¿ya? Sí. Yo pienso, no sé, en nuestros padres, nuestros abuelitos tal vez, les tocó que apareció esta nueva normativa en Chile y sus vehículos no la tenían. Sí, bueno. Y tuvieron que instalarle esta tercera luz reglamentaria porque la ley obligaba a tener esta nueva luz, ¿cierto? Sí. Que es la que está en la luneta trasera, en el vidrio trasero, para entenderlo. Exacto. ¿Cierto? Ahora los vehículos lo traen, ya no es un gran problema. Pero sí hay que entender que se prenden tres luces, se encienden cuando alguien va a frenar. ¿Qué pasa con los vehículos grandes? Claro, los vehículos de carga o locomoción colectiva tienen estas mismas luces, ¿cierto? Y además tienen luces frontales en los extremos superiores. O sea, como en las esquinas, los vértices. Claro, como para poder identificar estos vehículos, para más o menos poder identificar desde lejos el diámetro de este vehículo y saber que se trata de un vehículo más grande, de tamaño superior, como un bus, por ejemplo, un camión. Ya, en la parte extrema superior de la carrocería tienen dos luces, en este caso, amarillas o rojas. Ya. En la parte delantera son amarillas y en la parte trasera son rojas. Muy bien. ¿Las motocicletas o las motonetas? Bueno, sabemos que las motocicletas solamente proyectan luces altas y bajas con un foco. Ya. Pero también tienen luces de viraje, los famosos intermitentes. También son luces de estillantes de viraje, ¿cierto? Y que deben utilizarlas, ¿cierto? Obvio. Todos deberíamos utilizarlas. En un vehículo tienen que utilizarlas, ¿cierto? En la parte trasera una luz roja fija y la luz de freno. Muy bien, muy bien. Y los triciclos o las bicicletas, o los ciclos en general, porque recuerden que el libro y la ley de convivencia vial de 2018, ya tiene seis años esta ley, habla de ciclos. O sea, tanto un ciclista como alguien que vaya en scooter son ciclos, ¿cierto? Son usuarios de salto. ¿Qué luces deben tener? Bueno, reglamentariamente deberían tener en la parte delantera un foco que proyecta la luz frontal blanca. Si es que está circulando de noche. Sí, ¿cierto? Y la parte trasera una luz roja fija. Sabemos que no tienen, en este caso ellos no tienen señalizador intermitente, no tienen las luces de estrellante. Mayormente las señales las hacen con los brazos. Lo que existe más parecido a una moto, por ejemplo, aparte de una bicicleta, aunque es un mundo de diferencia, es que si venden como un accesorio y hay gente que lo ocupa, es un espejo retrovisor. Hay pequeños espejos retrovisores, ¿cierto? Muchos ciclistas urbanos lo ocupan porque les parece útil, ¿cierto? Sí. Entonces, esto está en el nuevo libro, ¿hay que aprenderlo? Sí, se podría preguntar, por supuesto que lo podrían preguntar y tenemos que tenerlo claro. Sobre todo me llama la atención lo de los triciclos y bicicletas, que en la parte delantera tienen que tener un foco que proyecta la luz frontal y en la parte trasera un foco de luz roja fija, si es que están circulando de noche. Exacto. Entonces, si es de día, está iluminado, no voy a tener ni un problema. Pero si es de noche, me podrían fiscalizar, ¿cierto? ¿Soy susceptible como ciclista a ser fiscalizado de noche? Sí. Sí, ¿cierto? Idealmente que también usen algún elemento reflectante si están de noche. Mira, qué interesante. Y otro usuario vulnerable más, aunque estamos en otro capítulo, pero estamos hablando aquí de todos los usuarios de las vías. Los vehículos de tracción animal o incluso los carretones de mano en muchas zonas rurales de Chile todavía se ocupa. ¿Qué deberían tener estos vehículos, profesor? Bueno, dice acá en el libro que deberían tener un farol en la parte delantera en cada costado, ya, de color blanco. También, igual que el camión, como para entender su dimensión. Exacto. ¿Cierto? Sí, y en la parte trasera dos faroles con luz roja. Ah, también en ambos costados. O sea, cuatro luces. Cuatro luces. Que es para uno imaginar la dimensión del vehículo, ¿cierto? Su estructura. Ya, ahí también, si es que están circulando de noche. Ya, es lo más interesante. O sea, lo más importante es recordar. Vamos a hacer un salto, profe, dentro de esta conducción en circunstancias especiales. ¿Por qué se llama así? Porque no necesariamente todos vamos a conducir con estas características. Ejemplo, ahora viene la conducción con carga. Probablemente alguien sacó licencia, compró su auto, va a trabajar, hace un montón de cosas con el vehículo, pero no conduce con carga. Pero sí es importante aprenderlo para el examen teórico y para tu vida de conductor. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre, profe, con la carga en el vehículo? Cuando cargamos nuestro vehículo de clase B, por supuesto. Bueno, tenemos que tener en cuenta que una carga puede modificar la maniobrabilidad y la conducción de un vehículo. O sea, si yo he hecho, no sé, algo muy cotidiano, voy a comprar unas cajas de cerámica el fin de semana y las he hecho en mi auto porque quiero hacer un arreglo en mi casa. Eso es mucho peso, ¿cierto? Y compro estos sacos de grono, cemento, mortero, como alguien lo quiera llamar, pero compro cosas que son realmente pesadas. Voy solo, cargo todo esto en la maleta de mi auto y el auto baja un poquito, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir después si yo dando con tanto peso en mi auto? Obviamente, primero que nada, te va a costar un poco más mover el vehículo, o sea, sentir más pesado el motor, va a tener que exigirse más para moverse, o sea, sentir tan ágil como lo sientes, como estás acostumbrado a sentirlo, si es que no usas el vehículo con carga, ¿cierto? También te va a costar un poco más detenerlo. Eso yo creo que ya pasa a lo más importante. Va a gastar más combustible también. Sí, también obviamente, pero va a costar un poco más detenerlo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que saber cuánto carga mi vehículo, o sea, en vehículos particulares eso no se habla mucho, pero ya en vehículos de carga eso es súper importante. Yo tengo que saber cuánto carga mi vehículo, cuál es el peso bruto vehicular máximo, se habla mucho de eso. Acá no se habla tanto. Y cuando pienso en la carga también tengo que pensar los pasajeros. Doy un ejemplo. Por ejemplo, si en mi vehículo puedo subir, no sé, cuatro personas fácilmente, ya pasé 100 o 150 kilos, muy fácilmente. Sí, obvio, obvio. Entonces tengo que tener en cuenta eso también. Mucha gente pone mucha carga en el vehículo, lo sobrecargan y ahí puede ser complicado. O lo típico, cuando uno se va de vacaciones con su familia, ¿cierto? Ahí tienes pasajeros y además tienes peso. Mucha carga ya. Entonces, primero, cambia la maniobrabilidad. Va a ser distinto los virajes, va a ser distinto el frenado. Eso es lo primero. Pero, ¿qué más ocurre, profe, con la carga? Bueno, aquí por lo que dice que obviamente la aceleración será más lenta y la distancia de tensión también aumentará. Y vamos a encontrar que el vehículo en las curvas, por ejemplo, se ladea más. ¿Ya? Que se ladea más. Quizás va... Se ha más precaución en los virajes, en las curvas. Sí, obvio, en las curvas. Todo aumenta, por ejemplo, a mayor masa, a mayor peso, todas las fuerzas aumentan. Entonces, hablamos mucho de las fuerzas, la fuerza centrífuga, ¿cierto? La inercia, todo esto aumenta, a mayor peso aumenta. El mejor ejemplo siempre es este tema de imaginar, bueno, subir un cerro, bajar un cerro, como sea, pero caminar o correr con o sin una mochila pesada. Claro. Si yo me pongo una mochila pesada y corro o troto, no sé lo que sea, en una pendiente descendente, voy a ser impulsado con mayor fuerza hacia abajo. A un vehículo le va a pasar igual cuando vaya en una autopista y tenga estas vías descendentes, ¿cierto? Y, al contrario, en una vía ascendente me va a costar mucho subir, ¿cierto? Porque tengo más peso. Entonces, me va a costar mucho el vehículo, le pasa lo mismo. ¿Cómo lo resuelve el vehículo? Gastando más combustible, generando más energía, ¿cierto? Pero como conductor debo estar atento a la maniobrabilidad. Exacto. Por ejemplo, un vehículo que no es de carga, ya si yo le pongo mucha carga en la maleta, en la parte trasera, obviamente no voy a estar distribuyendo bien la carga en el vehículo. Perfecto. Porque no está diseñado para esto. Es cosa de mirar un camión y mirar un auto particular. Obviamente, el auto particular, si yo lo voy a cargar, voy a poner todo el peso en la maleta, ¿cierto? En la parte trasera. Y ahí puede cambiar mucho el tema porque el vehículo se va a echar de la parte trasera, ¿cierto? La maleta se va a bajar. Perfecto, profesor. Y se va a levantar desde la parte delantera. Entonces, obviamente, voy a sentir el volante mucho más liviano. Las luces van a proyectar más arriba de lo normal. Entonces, ahí tengo que tener ojo con eso. Uno, cuando levanta peso, piensa, ¿cuánto peso puedo levantar? Lo que me dé la fuerza que tengo, mi capacidad. Pero en el vehículo, ¿cuánto peso puedo cargar en mi vehículo? ¿Cuál podría ser la respuesta adecuada? Depende del vehículo, obviamente. Depende del vehículo y lo que diga el fabricante también, ¿cierto? Exactamente. Porque las maletas o los portamaleteros tienen una capacidad en espacio que se mide en litros, igual que las mochilas, ¿cierto? Pero además en peso. En peso, exactamente. Siempre hablamos en el vehículo, nosotros hablamos de tara, carga y peso bruto vehicular. ¿Cómo es eso, profe? La tara, por ejemplo, es lo que pesa el vehículo sin ocupantes, el vehículo solamente. Solo el vehículo, ¿cierto? La carga es lo que puede yo cargar el vehículo. O sea, la carga que me aguanta el auto según el fabricante y el peso bruto vehicular es todo. Todo en uno. O sea, la tara más carga, el peso del vehículo, más la carga que puede cargar, todo eso es el peso bruto vehicular. Y sabemos que nosotros con la clase B podemos cargar hasta... Tenemos una cantidad de carga que es lo que nos lleva al siguiente tema, que es el conducir. Qué bueno, profe. Es el conducir con remolque, porque aunque la mayoría está sacando clase B para tener su vehículo, o ya lo tienen, ¿cierto? Y está pensando en ir al trabajo, a la universidad, irse a la playa o a la montaña, disfrutar la libertad de tener un vehículo y la responsabilidad que conlleva, tal vez no todos piensen en poder conducir con un remolque. Exacto. Y la clase B te autoriza en Chile, sin dar ninguna prueba especial, a conducir con remolque. Por eso se pregunta en el examen teórico de conducción. ¿Qué ocurre con esta conducción con remolque, profe? ¿Qué tipo de remolque podemos llevar? ¿Hasta qué peso podemos tirar? Cuéntenos. Bueno, tenemos que saber que primero que nada, el remolque nunca puede superar el peso de la unidad motriz. O sea, el carro que yo lleve, pensemos en estos teardrops, estas mini casas rodantes que existen ahora, no puede pesar más que mi auto. No, no puede. Si mi auto pesa mil kilos, este carro, lo que yo lleve, no puede pesar mil kilos. No. O también un food truck. Mucha gente ha emprendido y tiene un food truck, ¿cierto? Sí. Y lo tiran con una camioneta. Si mi camioneta pesa mil quinientos kilos, mi food truck no puede pesar más de mil quinientos kilos, ¿cierto? Exactamente. Ya, eso es lo primero. Hay que tenerlo claro. Sí. ¿Qué más? Eso es lo primero. Luego, tenemos que saber que el peso total, peso bruto vehicular, no puede superar los tres mil quinientos kilos. ¿Qué es este peso que tú decías? El carro más el auto. Exacto. Tres mil quinientos es el máximo. Carro, auto, carro, vehículo, carga, no puede, pasajeros, todo. Ah, se incluye la carga. Todo, la carga, los pasajeros, todo. El peso bruto vehicular es todo. Ya, no puede superar los tres mil quinientos kilos, que es lo que a mí me autoriza la licencia clase B para poder manejar, o si no, ya tengo que optar a otro tipo de licencia que es para conducir vehículos de carga. Mira, mira, qué interesante, porque te doy un ejemplo, ocurre muchísimo en Chile, ya, en muchas zonas rurales, en muchos lugares muy lindos de Chile, y que es el transporte equino, pero el transporte particular, cuando llevan a un caballo, ¿cierto? Un caballito. Y los llevan en unos carros especiales y los tiran por una camioneta, pero ahí tienes el peso del vehículo, el peso del carro y el peso del caballo, ¿cierto? Exacto. Entonces, si en total pasan los tres mil quinientos kilos, ese conductor necesita otra licencia. Otra licencia, exactamente. Y si tiene clase B, está incurriendo en una infracción. Es que, claro, una infracción bastante grave, porque pueden retirar el vehículo y todo, o sea, es una infracción. No conducir con una licencia, sobre todo si es que esto requiere una licencia profesional, es un tema más delicado, más que una infracción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender para el examen, profe? Primero, que el auto más el carro no pueden superar los tres mil quinientos kilos. ¿Qué más debo aprender? A ver, tenemos que aprender también que el remolque no puede exceder el peso de la unidad motriz. Ya. Ya, y que si el remolque pesa más de setecientos cincuenta kilos, debe poseer frenos de emergencia, ¿cierto? Ajá. Y frenos de inercia. Que no todos los remolques lo tienen. No, claro, no todos lo tienen. O sea, si el remolque pesa más de setecientos cincuenta kilos, tiene la capacidad de carga más de setecientos cincuenta kilos, debe poseer este sistema de frenos independientes, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Se entiende que es el sistema de frenos. Claro, frenos de inercia, que se llama. Frenos de inercia. Esto es pensando en que se pueda desenganchar este carro del vehículo en un siniestro, ¿cierto? En una autopista y sería muy peligroso. En ese caso, con este tipo de frenos, el remolque frena por sí solo, ¿cierto? Claro, al desconectarse, es el freno de emergencia. Es el freno de emergencia. Y eso mismo, profe, pensemos en este enganche del remolque al auto, porque se puede preguntar en el examen, y está en el libro. ¿Qué ocurre si yo llevo un carro, ya? Como aparece en el libro una mini casa rodante, y cargo la mayoría del peso, ¿cierto? La carga en este carro, en la parte trasera de este carro, o sea, más al fondo, ¿ya? ¿Qué ocurre con el lugar del enganche con mi vehículo? Ya, se va a elevar la parte trasera del automóvil, también. O sea, se lleva al medio. Claro, es cosa de imaginar el remolque. Si yo lo cargo en la parte trasera, el remolque va a ser esto. Perfecto. La presión sobre la esfera va a ser, va a tirar hacia arriba. La esfera es el punto de enganche entre el carro y el auto. Claro, el enganche esférico que llamamos nosotros, ¿cierto? Bueno, en Chile le decimos carro a este remolque, ya en otros lugares le dicen carro al auto. Entonces, nos referimos al remolque y el automóvil, ya, el punto de encuentro donde se enganchan es la esfera. Claro, también es conocido como el coco arrastre, que le llaman. Popularmente le llaman así, profe. Toda la razón te iba a decir cuál era el nombre popular para que todos los ubicaran. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si el remolque se echa desde la parte trasera, se va a levantar de la parte delantera y va a levantar mi vehículo. Y si al revés pongo muchísima carga o la mayor parte de la carga de este remolque en la parte delantera del remolque, o sea, hacia este punto de encuentro con el vehículo, ¿qué ocurre? En este caso, todo lo contrario, va a bajar el vehículo, siempre hablando de la parte trasera del vehículo. Sí, bajaría la parte trasera del vehículo y levantaría obviamente la parte delantera. Y ahí tendríamos el problema que hablaba hace un rato, que las luces quizás van a estar proyectando mucho más arriba, no me van a servir a mí para circular de noche, va a ser bastante complicado. O sea que con remolque debo, igual que cuando echo carga en el vehículo, distribuirla de manera uniforme. Exacto. ¿Cierto? Y en el vehículo o con remolque, recordar las reglas de la conducción con carga. Uno, distribuirlo de manera uniforme. Dos, evitar obstaculizar la visibilidad del conductor. Hay que evitar eso, ¿cierto? Y tercero, tener la carga bien sujeta. En buen chileno, amarrada. Aunque vaya en la maleta, hay mucha gente que dice, no, la echo en el maletero. Pero la carga que se va moviendo afecta aún más la maniobrabilidad, ¿cierto? De hecho, hay vehículos que traen unos enganches en los maleteros. No estoy hablando de un vehículo abierto, una camioneta, un vehículo auto de clase B. Traen unos enganches justamente para usar herramientas. Hay algunos enganches para que la carga esté sujeta. Exacto. Siempre la carga debe estar sujeta. Profe, nos queda la conducción en autopista y después vamos a todo el tema climático. ¿Qué debemos aprender para el examen teórico de conducción? En base al nuevo libro para la conducción en Chile, respecto a la conducción en autopista, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, tenemos que saber que en autopista se circula a velocidades mucho más altas, ¿cierto? Perfecto. Por lo cual tenemos que nosotros reaccionar y pensar un poco más rápido. Ya. Ya, obviamente, siempre tenemos que pensar cada maniobra que vamos a realizar. Pero si yo voy circulando mucho más rápido, tengo que pensar más rápido. Ya, eso lo tengo que tener claro. Tenemos que mirar permanentemente nuestros espejos retrovisores. Bueno, yo siempre recomiendo mirar mucho los espejos retrovisores. Ojalá en cada 8 o 10 segundos, varias veces en un minuto, mirar los espejos. Estar pendiente porque al final mi única vista, mi ojo hacia atrás son los espejos retrovisores. La única forma de yo tener una vista superior a los 180 grados son los espejos. Perfecto. Para tener más o menos una idea constante de mi entorno. Entonces, por eso, ir mirando mucho los espejos retrovisores. Y también tenemos que asegurarnos de que nuestro vehículo esté en perfecto estado. Que tengamos el combustible suficiente, ¿cierto? Que el motor esté funcionando como corresponde para evitar quedar detenido en la autopista. Y que el vehículo pueda alcanzar altas velocidades. También que el vehículo pueda alcanzar velocidades aptas para una autopista. Tampoco me voy a ir a la autopista para circular a menos de 50 kilómetros por hora. Para eso me voy por otra vía, ¿cierto? Por una vía urbana solamente. ¿Qué estaría haciendo yo con esa acción? Entro con un vehículo que tiene dificultades. No puedo pasar los 50 kilómetros por hora y la autopista está expedita, ya. No hay un taco, no hay un atochamiento. Van todos a mucho más velocidad. ¿Cómo se llamaría lo que yo esté haciendo esa acción? Estaría obstruyendo, ¿no? Estaría obstruyendo y no permitiendo que el tránsito sea fluido. Lo cual también es peligroso. Sí. Como sobrepasar la velocidad máxima, también es peligroso ir a menos de la velocidad adecuada para el contexto. Exactamente. O sea, yendo un poco al examen práctico, a pesar de que no está escrito. No está escrito. Eso es muy interesante. En muchos municipios los examinadores piden desarrollar una velocidad mínima en vía urbana. Si tú, por ejemplo, yo digo, no, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión, voy a hacer todo el examen a 20 kilómetros por hora. Es muy probable que a mí me reprueben. Y ahí, qué interesante la situación que pone. Esto es una muy buena conversa. Porque acá, sin que nadie se enoje, por favor, ni los examinadores, ni quien va a rendir el examen. Pero pongámonos en ese caso, profe, que sabemos qué ocurre. El mismo ejemplo que tú dices. Decido hacerlo a 20 kilómetros por hora. Hago mi examen sin ningún problema. No falla, no tengo ni un problema. Llego al final del examen y el examinador me reprueba. Una persona se puede enojar. ¿Por qué me reprobó? Ibas muy lento. Pero la pauta no dice conducir lento, ¿cierto? Ni está en la ley ese 20 kilómetros por hora. ¿Cuál sería el criterio del examinador? No marca una velocidad mínima, pero sí dice que tenemos que permitir, en una parte, creo que dice que desarrollar velocidades o marcha no adecuada para la circunstancia. Exacto. Marcha adecuada para la circunstancia. Y te quería decir otra cosa. Que la pauta del examen práctico sí dice que obstruir es una falta grave. Claro. ¿Cierto? Y generar riesgo es una falta reprobatoria. Y si es constante, por ejemplo, en el examen, si él lo va a tomar como que no lo hiciste constantemente, entonces lo va a tomar más de que una falta, quizás van a ser varias. Es importante reforzar eso porque si uno se lo aprende para el examen práctico, recuerden, obstruir, falta grave. Generar riesgo, falta reprobatoria. Si yo pienso eso para el examen, me puede ir muy bien el examen, evito esto. Y luego mi vida conductor también. O sea, ya cuando tengo mi licencia, cuando uno está aprendiendo, todavía le faltan algunas cosas de la práctica, ¿cierto? Evitar obstruir. Eso es estar muy de acuerdo con la conducción segura. Y si usted genera riesgo, podría ser incluso alguna infracción, ¿cierto? Así que hay que tener mucho, mucho ojo ahí. Y, profe, antes de ir a esta conducción en circunstancias especiales respecto a todos los factores climáticos, te vamos a contar que si tú estás empezando en la conducción y estás pensando en comprar o vender un vehículo, a muchos le ocurren, que le dicen, si sacas licencia, te dejo sacar el auto o véndelo y cómprate uno nuevo en tu casa. Si estás pensando en esto, te vamos a contar que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta de tu vehículo, desde el pago seguro, 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, te invitamos a Dili.cl y te recomendamos también para estas condiciones climáticas adversas de las que vamos a hablar con el profe, conducir un vehículo realmente espectacular, una todoterreno. Esta es la T8 Pro de nuestros amigos de Jack. Sí, porque su potencia y eficiencia junto con la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes tu vehículo nuevo y te quieres preparar para estas condiciones climáticas adversas que vamos a hablar con el profe Antoni, o lo que pasa después de un día de lluvia, tu vehículo todo embarrado, quieres limpiarlo, mantenerlo muy bien, ahí te vamos a invitar a visitar cualquiera de las 65 tiendas de AutoPlanet, además de autoplanet.cl, porque vas a encontrar todo lo que necesitas para tu vehículo, desde las mantenciones que puede hacer tu vehículo, comprar por ejemplo una batería, profe, o artículos de limpieza. Todo lo que quieras para tu vehículo se encuentra en AutoPlanet. Así que un gran saludo a todos los chicos ahí de AutoPlanet y además recuerden que estamos con un descuento especial para los clientes AutoPlanet en todos los productos de Práctica Test. Así que los invitamos a descubrirlo también en la página de AutoPlanet. Y eso, profe, vámonos ahora de lleno a la conducción en circunstancias especiales cuando hay dificultades climáticas. Claro. Siempre recordemos lo siguiente, el clima es algo que obviamente no controlamos y las catástrofes y todas estas palabras complicadas respecto a las condiciones climáticas son con el contexto de las personas. O sea, nosotros somos los que cuando algo ocurre tenemos que tomar acciones, ¿cierto? Y respecto a eso, profe, ¿qué debemos aprender para el examen teórico de conducción? Bueno, tenemos dos datos súper importantes que uno, el primero dice que tenemos que encender nuestras luces, como dijimos hace un rato, media hora después de la puesta al sol y media hora antes de su salida, y siempre que las circunstancias lo ameriten, circunstancias de visibilidad, como por ejemplo la lluvia. ¿Qué ocurre cuando llueve? ¿Qué debo aprender? Cuando llueve tengo que, ya, como te decía, eso es un dato interesante también, el dato es que la distancia de seguridad. Ya. Sabemos que en condiciones normales es la famosa distancia de tres segundos, que llamamos nosotros, ¿cierto? Pero en circunstancias complicadas o circunstancias especiales, tenemos que aumentarla al tiro. O sea, tenemos que aumentar. ¿Y a cuánto se aumenta, profe? Hay una parte del libro que dice, aumente un tiempo más. Que es como aumentar al doble, ¿no? Claro, no, dice una parte, aumente un tiempo más. Hablaba también de cuatro segundos. Pero en otra parte dice que se aumente al doble. Perfecto. Entonces, ¿me van a preguntar si son seis segundos en el examen? Lo más probable, creo yo. Claro. ¿Es probable que me pregunten eso o simplemente me preguntarán a cuánto debo aumentar la velocidad? Y yo puedo responder al doble. Al doble, sí, exactamente. Al doble. Eso es lo más probable, ¿cierto? Sí, exacto. Ya, primer paso, cuando llueve, aumente su distancia del vehículo que lo antecede, el que va adelante suyo. Segundo punto respecto a la lluvia, profe. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la lluvia puede influir negativamente en la conducción. Perfecto. Nunca va a ser lo mismo conducir con lluvia o en circunstancias especiales, con lluvia, con nieve, con hielo, lo que sea. Nunca voy a poder conducir igual que en circunstancias normales. Eso tengo que tenerlo claro. No hay una forma o un artefacto para ponerle al auto que diga, ya, yo con esto voy a poder conducir igual. Un manejo mejor. No, no hay forma. La única forma acá en este caso es prevenir. Perfecto. Ya, prevenir, primero que nada, yo tengo que tener en cuenta que mi vehículo está en perfectas condiciones. Ya, eso es lo primero. Porque mis limpias, parabrisas, obviamente están funcionando como corresponde. Mis neumáticos tienen, obviamente, los surcos que, como dice la normativa, lo recomendado, ¿cierto? Para tener una buena, o tratar, intentar de tener una mejor adherencia, que eso es lo que vamos a ver. ¿Cuánto es eso recomendado, profe, que se lo pueden preguntar a cualquier persona en el examen teórico de conducción? Mínimo de profundidad de estos surcos, ¿cuánto es? Mínimo dice que es 1.6 milímetros, ese es el mínimo, y lo ideal serían 3 milímetros de profundidad. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta eso, que vamos a tener menos adherencia, que nuestros neumáticos pueden resbalar en algún momento, que el vehículo puede avanzar mucho más de lo que nosotros queremos, entonces tenemos que aumentar esta distancia. Eso es lo principal en este caso, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que me antecede. Mira, pienso en un ejemplo, en esta comparación del cuerpo humano con el vehículo, para que a nuestro cerebro le haga sentido. Yo cambio de zapatos, ¿cierto? Puedo cambiar de zapatos según la ocasión, si llueve no salgo con, no sé, las sandalias del verano, obvio que no. En cambio, el vehículo siempre está con los mismos zapatos. Si usted tiene un vehículo de trabajo o un a todo terreno, es como si anduviera con bototos todo el día, ¿cierto? Pero si usted tiene unos zapatos elegantes que va a una fiesta o va a una oficina, el día de lluvia usted se va a preocupar, porque ¿qué le podría pasar? ¿Qué le ocurre a las personas si no andan con un calzado adecuado? Depende de la superficie, pierden adherencia, ¿cierto? Entonces en el vehículo ocurre lo mismo. Por eso uno caminaría con mayor cuidado y en el vehículo lo que tengo que hacer, manejar más lento. Lo primero, ¿cierto? Tiene mucha relación. Es muy importante el tema de los neumáticos, sobre todo cuando llueve o hay problemas con el clima. Exactamente, y se habla mucho de las primeras gotas, ¿cierto? Los primeros minutos de la lluvia. La lluvia que, como decimos nosotros, se junta el agua con todo este material que va quedando al final... Aceite, residuos generales, neumáticos, el polvo, el aceite, todo lo que se va quedando ahí en la calle, en la calzada en este caso, en el asfalto, en el hormigón, donde sea, va quedando estos residuos que al mezclarse con el agua crean este típico que llamamos nosotros jaboncillo. El jaboncillo, y es bastante complicado. Yo lo he experimentado, o sea, yo que trabajé mucho tiempo en la calle, todo el día manejando, manejé muchas veces con lluvias, la primera lluvia, la primera lluvia del año, por ejemplo, es complejo. O sea, uno empieza a mirar y va viendo cómo empiezan a resbalarse los vehículos. ¡Guau! Ya... Y eso lo dice el libro y me lo pueden preguntar en el examen también. Sí, también. ¿Cierto? Y además sirve para mi vida de conductor, o sea, esto realmente es algo muy importante. Exacto. Bueno, un dato que no aparece, creo, en el libro El Nuevo Conductor, pero súper importante, en calles antiguas... Ahora estamos en el libro para la conducción en Chile. Ya, el libro para la conducción en Chile. No aparece, creo, pero ojo también cuando llueve con los adoquines. Que hay lugares en Chile que es muy hermoso ya, pero es peligroso. Sí, los adoquines son muy resbalosos al momento de la lluvia, o no solamente lluvia, sino que, no sé, por algún fluido que se haya derramado encima de adoquines, en calzadas de adoquines, es bastante complejo. Y yo creo que es para todos los usuarios de las vías. O sea, me imagino ciclistas, motociclistas, peatones... Para todos. Que tal vez no saliste preparado ese día y fuiste a tu trabajo, a la universidad, etcétera, etcétera. Y justamente no andas con el calzado adecuado y tienes que cruzar por donde haya adoquines. También puede ser peligroso, ¿cierto? Sí, exactamente. Mira, lo que dice el libro, cuando llegamos a las conducciones climáticas adversas, ¿cierto? Lo que destaca respecto a la lluvia. Habla del aquaplaning. ¿Qué es esto, profe? Aquaplaning, hidroplaning. ¿Qué es eso? Bueno, ahora hace poco, con el temporal que tuvimos, tuvimos bastante aquaplaning o hidroplaning, ¿cierto? Que dice que cuando la lluvia es muy intensa, ya cuando llueve mucho por mucho rato, y sobre la calzada se forma una película de agua, una capa de agua. Una capa de agua, ya. Una capa de agua que se ve también en la autopista, se ve en menor manera, porque están adecuadas para altas velocidades, ¿cierto? Pero también se da cuando ya es mucho, colapsa los sistemas de drenaje, y se juntan estas pozas, por así decirlo, sobre la calzada. Y eso, obviamente, en velocidad puede ser muy complicado, porque no voy a tener adherencia entre el piso y el neumático. Voy a, como que, por así decirlo, voy a flotar. Ya. Entonces, obviamente, al no tener adherencia... En Chile decimos patinar, ya no sé si es lo adecuado, pero en el fondo es deslizarse sobre esa capa de agua. Sobre esa capa de agua, y puede ser complicado, porque si yo justamente en ese momento piso el freno, o acelero, puedo perder el control del vehículo. O sea, si usted se encuentra con una poza muy grande, ya no estamos hablando de profundidad, estamos hablando aquí de muy constante, a lo largo de una calzada no debería acelerar, ni tampoco, y debería evitar frenadas bruscas. Exactamente. ¿Cierto? Ya, eso, entonces ahí... Porque lo que puedo perder en el agua planning, que es deslizarse, es la dirección. La dirección. ¿Cierto? Que al perder adherencia, por ejemplo, imagínate que solamente tenga una rueda de adherencia, la rueda izquierda, por así decirlo, la del conductor, y la rueda derecha justamente esté pasando por esta poza, y voy yo al frenar... Imagínate lo que pasa si freno con una sola rueda. Una sola rueda tiene adherencia. Se pierde el control y uno gira, etcétera, etcétera. Profe, vamos, hay mucho que hablar sobre cada situación climática adversa, así se llaman, ¿cierto? Pero nos vamos a ir a una que me encanta. Me encanta porque es hermosa y peligrosa, que es la nieve, ¿ya? Es hermosa la nieve, nuestra cordillera, pero la conducción, derechamente, nieve o lugares donde hay mucha nieve. Por ejemplo, nombro un lugar muy hermoso de Chile que se llama Lonquimay, donde a veces tienen más de un metro de nieve, ¿ya? Obviamente se despejan las pistas, pero la nieve provoca conflictos para la conducción. Es muy complicado, ¿ya? Exactamente. ¿Qué debo saber respecto a la conducción en nieve para el examen teórico de conducción, para saber responder, y además aprender para mi vida conductor? Bueno, tengo que saber, por ejemplo, que también se habla de los primeros copos de nieve, también crean un efecto... Que generan agua-nieve, ¿cierto? Claro, un efecto parecido al de las primeras gotas de lluvia, que también se van a mezclar, obviamente, con estos residuos y van a generar, sobre todo, este jaboncillo también. También tengo que tener en cuenta el peligro de deslizamiento que puede ocurrir con nieve y que una de las medidas a adoptar, que la gente mucho se confunde también, que conducción con nieve, es decir, que tenemos que conducir con una marcha o en un cambio alto a la velocidad mínima. A la velocidad mínima que me aguante, por ejemplo, este cambio. ¿Qué significa eso, profe? Que obviamente con esto voy a evitar que las marchas bajas, por ejemplo, primera y segunda, tienen mucha fuerza, entonces yo voy a evitar que las ruedas patinen. Muy bien, muy bien. Si yo la aplico, por ejemplo, primera, es muy probable que la rueda gire más de lo que avanza, por así decirlo, porque la marcha baja es de fuerza. Entonces yo, al conducir, no sé, por ejemplo, en una tercera a 20, 15 kilómetros por hora, voy a realizar que las ruedas giren menos. Y, no sé, tenga atrás, profe. Un paso atrás. Si yo conduzco, estoy aprendiendo a manejar, ¿ya? Y mi instructor me dice cuando usted, dependiendo del vehículo, esto lo sabemos, ¿cierto? Cuando usted va en segunda debe ir mínimo a 20 kilómetros por hora. Si yo estoy en la nieve y quiero ir a 20 kilómetros por hora, mi instructor me dijo en segunda, ¿significa que debería ya poner tercera? Ahí podría poner tercera. Eso es tener un cambio más alto del que corresponde, ¿cierto? Del que corresponde. Claro, o sea, siempre y cuando lo que me aguante mi vehículo. O sea, si yo pongo tercera y quizás bajo los 15, a 10, se van a caer mucho las revoluciones y el auto se va a detener. Pero ahí ya tenemos que manejar. O sea, si yo soy un conductor que estoy y saqué la licencia ayer, ojalá no ir a meterme la nieve al tiro. Tengo que conocer bien mi vehículo, saber cuánto es lo que aguanta, cuántas son las revoluciones mínimas de mi vehículo, de cada marcha. Entonces, esa es cosa de conocer también su auto. Mira, mira qué interesante. Y es importante decirlo en Chile porque mucha gente, como decimos, que la cordillera es tan hermosa, muchas veces hay gente que dice, oye, ¿vamos de paseo? O sea, es que nevó un poco y nevó hasta bien abajo, que ha ocurrido muchas veces ahora. Y toman su auto particular que a veces no está preparado y en muchas ocasiones las autoridades tienen el camino cortado. Ya no dejan pasar vehículos que no puedan conducir de buena forma. Tienen que tener estas precauciones porque aparte de la nieve, uno se puede encontrar, profe, con hielo en la calzada. Y el hielo yo creo que es más común porque hay zonas que no son de altura o no están en la cordillera, ¿ya? Y uno sí se puede encontrar con hielo en la calzada, lugares muy fríos y sombríos. Ya donde producto de la temperatura, uno en las mañanas se puede encontrar hielo. ¿Qué ocurre con la conducción en hielo, profe? Bueno, la conducción en hielo, para mí es la más peligrosa de todas. La más peligrosa. Porque obviamente ahí ya podemos, vamos a perder la adherencia, incluso va a ser nula nuestra adherencia. Es como en una pista de patinaje. Ok, posible pregunta de examen, profe. ¿Cuánto aumenta la distancia de frenado en el hielo? Puede aumentar hasta 10 veces. 10 veces, o sea, todos estos cálculos que hacemos nosotros de la distancia de frenado, que no sé, nos dio, esa que dijimos de 5 como ejemplo, muy simple, que lo tomamos a 50 kilómetros por hora. Voy a 50 kilómetros por hora. Me encuentro en una zona de calzada donde hay hielo y mantengo los 50. Si yo frenara, ya no serían 5 por 5 o 25, serían 250 metros, podría ser. Exactamente. Se ve en muchos vehículos, no sé, en el sur de Chile se ve también... En Coyhaique, recuerden esa noticia, no fue hace tanto tiempo, fue el invierno pasado, ¿cierto? Claro, que los vehículos están con freno a mano puesto y empiezan a resbalar. Vehículos estacionados. Que se provocó el hielo durante la noche, se generó, y en la mañana los vehículos se empiezan a deslizar solos. Así puede ser, entonces es complejo. Tenemos que tener en cuenta nosotros que al conducir en este tipo de circunstancias, como dije hace un rato, nunca voy a poder conducir de forma normal. O sea, con nieve sabemos que podemos utilizar el uso de cadenas. Exacto. Cierto, cadenas y todo eso, pero nada, ningún artefacto que yo le pueda poner al vehículo me va a dejar conducirlo de manera normal. Exacto. Siempre, obviamente, tratar de no frenar brusca, no hacer aceleraciones bruscas, en curva, bajar la velocidad, ¿cierto? Ir a una velocidad, no puedo ir apurado en esos momentos. O sea, si está lloviendo yo no puedo salir rápido. Mira, y se pueden mezclar circunstancias climáticas adversas. Puedo conducir en un lugar donde me encuentro con nieve y hielo, y además niebla. ¿Qué ocurre con la niebla que está en muchos lugares de Chile, sobre todo por nuestra maravillosa costa? ¿Qué ocurre con la conducción con niebla, profe? Bueno, sabemos que la conducción con niebla igual es complicada porque prácticamente puede, obviamente, nos va a disminuir nuestra visibilidad e incluso puede llegar a eliminarla, ¿cierto? Puedo yo no mirar nada. Yo he ido en niebla y yo miro hacia adelante y uno alcanza a ver hacia, no sé, un metro hacia adelante. En Chile tenemos, debido a nuestra maravillosa geografía, me gusta repetirlo, lugares donde la niebla es tan espesa, todo nombra la famosa camanchaca en el norte, ¿cierto? Sí. Que uno a pocos metros realmente no tiene una buena visibilidad. ¿Qué debo hacer como conductor y qué respondo en el examen teórico de conducción respecto a qué medidas tomar para la conducción con niebla? Bueno, una de las medidas que tenemos que tomar y una pregunta muy común también es qué luces debemos utilizar con neblina, con niebla, ¿cierto? Cuéntanos, profe. Entonces tenemos que saber que no tengo que utilizar las luces altas, como puedo creer yo. Es necesario de lo que uno podría pensar. Claro, yo podría pensar que no, con luces altas voy a ver más, pero no, no es así. No es así. Ya, yo no puedo intentar ver más allá de lo que voy a lograr ver. Y eso es porque se genera una especie de reflejo, ¿cierto? Exactamente. Sabemos que la niebla al final son partículas de agua que están bajando, que están cayendo, ¿cierto? O están en suspensión. En suspensión también. Y si yo enciendo mis luces altas, estas luces como proyectan de manera más paralela a la calle, ¿cierto? No tan diagonal, van a chocar con estas partículas. Y me podrían generar un tipo de reflejo. Claro, un reflejo como una cortina. Entonces yo no voy a alcanzar a ver si aquí, en este caso, lo que tengo que hacer es ponerme luces bajas que proyectan más hacia el piso y ver hasta dónde yo pueda ver. Nomás, obviamente, tengo que bajar la velocidad. Pero algunos vehículos, y otros no, algunos sí y otros no, tienen unas luces especiales para esta condición. Claro, los antinieblos, los neblineros. Los famosos neblineros. Porque precisamente, ¿hasta dónde apuntan los neblineros? Abajo, ¿cierto? Hacia abajo, que es hacia donde van a alumbrar las luces bajas. Entonces, ¿cuál sería lo recomendado? Encender los neblineros y las luces bajas. Si es que los tienes y las luces bajas. Exacto. Tampoco los neblineros no crean que no. Enciendo, tengo neblineros. O sea, yo he ido por niebla súper pesa. Un poquito más cerca, pero nada más. Muy poco. Más te va a ayudar, pero no es algo mirandoso. No se va a poder, nomás. Y la última condición, profe, que te puede encontrar con todo esto, con nieve, con hielo. Mira, puedes ir camino a un lugar muy maravilloso en la cordillera y encontrarte primero con lluvia. Subir un poco más, ya encontrar agua, nieve o nieve. Y arriba encontrar hielo, también niebla. Pero además una condición que en Chile, en lugares como el norte extremo, como el sur extremo, existe muchísimo, que es el viento fuerte, profe. Y que hace muy poco, en Chile, provocó estrago, ¿cierto? Con un temporal. ¿Qué debo hacer si estoy conduciendo y hay viento fuerte? Bueno, sabemos que, sobre todo en zonas de montaña, el viento es súper... En zonas expuestas también. Nos dimos cuenta de la fuerza que puede tener el viento, ¿cierto? Entonces hay que tener respeto sobre el viento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Obviamente, bajar la velocidad. Primera medida. Bajar la velocidad. No sé, tratar de no... Como vamos a bajar la velocidad, poner una marcha baja. Ya, muy bien. Una marcha que tenga hasta tracción, fuerza, para que tenga el vehículo bien apegado al piso, digo yo siempre. Perfecto. Tratar de corregir las desviaciones que me va a producir el viento. Ir atento. Si el viento me está tirando hacia la derecha... Va a mover mi... Va a mover la dirección, va a mover el vehículo. Por lo cual, tengo que tratar de corregir estas desviaciones y tomar el volante con más firmeza. Con más firmeza. Perfecto. Exactamente. Eso es, profe. Entonces, ya tenemos nuestro tema, conducción en circunstancias especiales. Ya llegamos al tema 7. Qué bueno, profe, esta serie de el podcast sobre el libro para la conducción en Chile. ¿Cierto? Así que, profe, nos encontramos en el próximo capítulo. Lo invitamos a todos siempre a conectarse. Lo vamos informando en nuestras redes sociales porque no se pueden perder nuestro podcast. Así es que, hasta la próxima, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.